¡Ok! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro olvido en la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy tengo que solitario Yo te amo Te quiero mandar un saludo a Néstor, Daniel, Monterrey Mi querido amigo de los terrícolas Gracias por tu canción Que está plasmado ya en mi nuevo disco Si está por salir Tocarte un pie Sentirte mía Tenerte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro olvido en la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy tengo que solitario Yo te amo Muchísimas gracias Máser, show Gracias, buenas noches He bailado casi todo el estudio Todo el estudio a bailar Todos, todos, todos